Mer, como se dice en la televisión, no se dice suerte, Mer. Bueno, vamos a ver si vamos a tener Mer en cuanto al tiempo. En principio quiero saludar a toda la gente que nos está mandando fotos. Impresionante la cantidad de cielos, claro, desde cada lugar. Nuestro país es tan maravilloso. ¿Cielo de quién vamos a ver hoy, Leo? Bueno, Sandra, así es, nos siguen mandando fotos todos los días, así que agradecidos por ello. Y vamos a ver tres fotos. De la zona de Chivilcoy, en Ruta 5, un auto que se estaba dirigiendo hacia la capital federal, muestra cómo comenzó la jornada de hoy. Con muchas precipitaciones, había cielo gris, lluvia, llovizna, que se estaban registrando a lo largo de todo el corredor de la Ruta 5 hasta la zona justamente de Chivilcoy, un poquitito más, alrededor de los 200 kilómetros a la redonda de la capital federal. Todavía se seguían registrando algunas precipitaciones en horas de la mañana. Las primeras tres o cuatro horas de la mañana estuvo con estas precipitaciones, pero después fue mejorando. Y ahí tenemos la siguiente foto que es enviada desde el parque indoamericano cuando lentamente ya las condiciones empezaban a mejorar. El cielo comenzaba a abrirse, ya se empezaba a despejar lentamente. Aquí también en la ciudad de Buenos Aires las condiciones ya podemos ver en la foto que se veían mucho mejor con el cielo más claro. Y por último, la última fotografía que nos muestra ya el sol brillando sobre la capital federal. Esto es en San Antonio de Padua. Nos enviaron la foto con excelentes ya condiciones de tiempo que se mantuvieron a lo largo de la jornada. Y la buena noticia es que se van a mantener también en los próximos días estas altas temperaturas. En realidad, progresivo aumento de temperaturas. Hoy se mantuvo en los 26, 27 grados. Se espera que para el fin de semana ya estemos alcanzando entre los 30 y 31, pero la característica principal va a ser que se va a ver el cielo de esta manera. Con el sol a pleno durante los próximos tres días aquí en la ciudad de Buenos Aires y prácticamente en toda la zona central del país.